Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Hola, ¿qué tal Fanny? Muy buenas tardes. ¿Te fuiste a la feria de Juchitepec? Estuvimos allá con nuestros amigos de la mayordomía, nos piden que lo expresemos así, no quieren que se nombre uno y no se nombre al otro, entonces en respeto a esa idea… Del barrio de Huatsotzongo. De Huatsotzongo, de la mayordomía de este año, de la fiesta patronal del Señor de las Agonías, el Cristo de las Agonías, el General de Generales. Y estuvimos una fiesta bastante interesante en todos los contextos, la verdad es que el origen cultural es muy interesante y sobre todo la idea que tienen de convivencia es de lo más incluyente. De verdad, toda la gente, todo el pueblo se vuelca a las calles para poder hacer, para estar presentes, para identificarse con su imagen, su imagen religiosa y hacer tapetes como los que estamos viendo en pantalla, con una proyección artística muy sofisticada en algunos casos, porque se hacen de semillas algunas veces. Hay muchos materiales ahí en el video que estamos viendo en pantalla, podemos apreciar algunos de los diseños que yo alcancé a grabar. Habían colibrís, habían diseños de naturaleza, la verdad es que son muy elaborados, tienen un toque artístico muy bonito y lo más importante, Jorge, todas las familias de las calles de Juchitepec participan desde niños, abuelitos, tíos, todos, es una convivencia en equipo muy bonita. Me agradó ver las calles muy limpias, el esfuerzo de todos, la fe también se hizo muy presente en cada una de las casas y de los hogares de toda la gente que está ahí en Juchitepec, porque tengo entendido, tienen mucha devoción al Señor de las Agonías, es muy milagroso. Y además, bueno, nos contaron una historia de que un general estaba a punto de perder una batalla y justamente él le dedicó la banda, se la ofreció al Señor, al Cristo, que estaba en la iglesia, y le dijo, mira, te ofrezco mi banda que es lo único que poseo, por favor, ya sé que está perdida esta batalla, pero hazme ganar y voy a ser devoto de ti toda la vida. ¿Y qué creen? Que gana. Y bueno, en honor a este Cristo, también vimos varios bailables en las calles con espadas y… Sí, hay representaciones. Representaciones. Distintas, podríamos expresar distintas expresiones culturales, porque arreglan las calles con una idea de que cada expresión represente algo. También fíjate que algo que noté y tú me lo hiciste notar fue que todas las casas tienen la imagen del Señor de las Agonías, de verdad no falta una, es sorprendente. La unión. La unión cultural y religiosa que tiene el pueblo de Jochitepec en el Estado de México en relación a esta fecha 25 de abril de cada año. Ahí también les tomé video a toda la cooperativa encargada de los cohetes, porque fue increíble la cantidad de juegos de pirotecnia que llevaron para el evento y ahí pasaban personas y personas cargando estos cohetes. Fue un total de siete castillos, Jorge. Mira, te voy a decir una cosa, de verdad son tan unidos que nos pidieron que no los felicitáramos ni los nombráramos a nivel personal. Nos dijeron, ¿sabes qué? Todos organizamos, entonces somos la mayordomía, todos. Si van a hablar, hablen de la mayordomía, todos en general. Y eso me gustó mucho, porque ninguno tuvo un punto de que yo soy el organizador de esto. Protagonismo ni nada de eso. Protagonismo, bueno, obviamente protagonistas todos de su gran historia, de su celebración de cada 25 de abril. Tenemos en pantalla ahí a la gente que estaba ordenando los castillos para poder encenderlos en la noche. La entrada a la iglesia. La entrada a la iglesia está pasando en la imagen, en televisión, imágenes de los tapetes. Entonces, algunos eran con piedras, otros con flores, con hojas de tamal. Con hojas, con todo, con acerrín, arroz, todo, todo, todo. O sea, frijolitos también ahí, pétalos de flores, todo. Promedio son como tres kilómetros, cuatro kilómetros de recorrido en el que la imagen va caminando sobre los tapetes. Y ya, es un arte efímero, pero que perdura durante todo el año porque al siguiente año traen una idea distinta de tapete, una idea distinta de conmemoración a esta gran celebración del pueblo de Jochitepec, en el Estado de México, cada 25 de abril. El castillo, de verdad, impresionante, una pirotecnia de primer nivel. Digamos, no nos metamos en otros temas, ¿no? Que se vea ruido, que se vea contaminación. Es una cuestión cultural que se genera, ¿no? Y dirán, ay, no, que hay mucha contaminación. Espérame, maestro, los grandes conciertos, por ejemplo, los de YouTube, generan una gran cantidad de contaminación a nivel sonora y a nivel también de desperdicios. Aquí, no. Si tú te das cuenta, las calles limpias, estaban completamente limpias. En la tarde, sí, pues el centro estaba un poquito… bastante gente, pero fuera de eso, la verdad, alrededor, impecable. No sé tú cómo lo viste. Ay, bueno, a mí me sorprendieron tantas cosas que, bueno, en un programa no bastan, pero tienen que ir, amigos, de verdad. Los súper invito a que vayan y conozcan parte de la cultura de México. A mí me encantó la gastronomía, yo soy… Y, bueno, igual tú eres de buen colmillo, de buen diente. Encontré… Nunca había probado los tacos de jabalí y la verdad es que yo quedé… ¡Uff! Son riquísimos, riquísimos. Es un sabor que no se parece a ninguna otra carne, así que no les puedo decir sabe cómo ha, porque es único. No, tiene su saborcito, ¿no? Y casi, casi me caigo, casi me caigo en medio de toda esta peregrinación, porque me dieron una prueba de una bebida típica de allá, que es el famoso torito. Bueno, lo que me dijeron que te tomaste medio litro, ¿no? Más o menos. Y yo no sabía que pegaba tanto, o sea, sí, no, o sea, se llama torito porque los toros llegan, te embisten y te tiran. Bueno, pues esta bebida aguas, porque como es dulce, te tumbas. Y, pues sí, sí, sí me sentí mariadona, pero me la pasé increíble, muy bien. Las danzas que vi también me impactaron bastante. Puedes encontrar desde danzas prehispánicas hasta danzas regionales y locales. De la época colonial también, sí. Y el adorno a la iglesia, muy lindo. La iglesia llena de flores, el marco también increíble. Tiene muchas opciones culturales esta zona del Estado de México. No solo está Juchitepec, hay también otros lugares que vale la pena visitar, pero en esta ocasión, pues tocó la fiesta del 25 de abril. Fíjate, Jorge, que, bueno, tocando un punto que a lo mejor no muchas personas observaron, a mí me encantó la arquitectura típica de las casas de ahí, porque hay casas todavía de adobe. Este es un material que últimamente ya casi no se usa, pero que es muy flexible y tiene muchísimas ventajas a nivel arquitectónico. Es térmico, es ligero y además tiene mucha durabilidad, como llaman ahora, ¿no? Es amigable con el ambiente, pero más allá de eso, es una cuestión de arte, porque al final es lodo, lodo cocido, puede ser cocido al sol o puede ser cocido con fuego y es caro. O sea, construir con adobe sin... Y las casas de adobe que yo alcancé a ver en Juchitepec, la verdad es que están súper bonitas, con un estilo único, muy bien conservadas. O sea, generalmente te dicen casa de adobe y te imaginas algo ya en casi casi ruinas. Ah, te imaginas pobreza, definitivamente. No, definitivamente no, si no conocen qué es una casa de adobe, vayan a Juchitepec, ahí van a ver unos ladrillos enormes, algo fuera de lo común, que no es muy comercial, y esas son las casas de adobe. Sí, está muy padre, la verdad es que valió la pena toda esta parte de la fiesta. Fue domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días, aunque evidentemente el día principal fue el 25 de abril. La verdad es que se esfuerzan bastante por expresar su veneración hacia su imagen, también se esfuerzan por mantenerse unidos en todo el contexto. Un pueblo muy limpio, muy ordenado, con una estructura urbana bastante, bastante respetable. Sí, sí proyecta, fíjate que sí, perdón, proyecta la zona rural del México campirano. Música 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 Gracias por ver el video.